bueno ya sé que no me habéis mucho es mejor que tenga los cascos puestos porque grito más y se oye más bueno consejillos consejillos cuando cuando estoy vamos a 5 39 media bueno vamos bien para ir en su vida tendida bueno pues consejillos para para entrenar mejor para entrenar mejor para que el entreno sea de más calidad cuando cojáis vuestra ruta más cerca yo creo cuando vosotros tengáis bueno tal ruta esté haciendo 20 kilómetros 15 kilómetros 10 kilómetros 30 y otros 40 50 los que estéis haciendo al principio esa ruta tendréis que alternar en algunos momentos porque os habéis pasado el ritmo porque alguna subida fuerte la ciudad fuerte ya contamos que habrá que andar eso ya se sabe que una subida fuerte en general hay que andar la de no sé que tenga su nivel muy bueno pero muchas veces nos pasa cuando hacemos una ruta que la pierna no nos aguanta corriendo todo el rato necesitamos en algún momento pasar a andar algunos momentos medio minuto un minuto para para hacer que se limpie el ácido láctico y que la pierna se recupere que la pierna descanse andando siguiendo en la ruta pero estamos que la pierna descanse bueno ese es el digamos sería entrenamiento normal el de toda la vida que es que tú vas hacia una ruta y en algún momento hay que tal pues bueno pues tienes que pasar a andar un momento mientras comes por ejemplo voy a comer tal lo voy a beber va pues paso un momento andar y recupero la pierna vale y luego continúas y has limpiado la pierna de dolores o se limpia mejora el músculo se recupera se refresca y se te permite hacer más distancia pero una vez que tú estés ya haciendo la distancia que tú consideras que ya no vas a hacer más distancia es decir si tu objetivo por ejemplo es hacer 30 kilómetros hasta que tú quieres hacer tus 30 kilómetros primeros tendrás que hacer eso de un corro y en algún momento ando para que la pierna se refresque y se recupere me entendéis que se limpie de ácido láctico que trabaje luego más fresca cuando vuelves a correr pero una vez que tú esos 30 kilómetros los van manejando bien cada vez mejor cada vez mejor te tienes que buscar el obligarte el obligarte a hacer todo sin pasar a andar en ningún momento es que voy al baño pues lógicamente tendrás que pararte pero si no es por un vida al baño un semáforo que a mí me pasa semáforos que tengo ahora más para que tengo algún semáforo pues ahí no puedo hacer nada me pillaría un coche tengo que pararme pero si no tienes que obligarte a estar todo el rato corriendo todo el rato corriendo no pasar a andar en ningún momento ya no sé una subida muy fuerte vale no pasar a andar y eso hará que tus piernas sean cada vez como te diría tengan mejor circulación para que el ácido láctico lo limpie mejor me entendéis o sea sean más no sé encontraré la palabra más ligera tienes que o sea al final tu pierna será capaz de eliminar todos los desechos de ese trabajo constante de estar 45 horas seguidas corriendo sin pasar a andar en ningún momento entendéis pues la pierna se limpiará sola será capaz de ir auto limpiándose entendéis y eso es el siguiente nivel entonces cuando ya digo cuando tengáis vuestra ruta ya conseguida su tope que dice bueno ya sé que no voy a poder dedicar más tiempo a esa ruta por ejemplo voy a poder salir tres horas no voy a poder salir más de tres no voy a poder hacer cuatro bueno pues en las tres horas tú haz que esas tres horas sean todo el rato corriendo a piñón 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 no hace falta que sea muy rápido pero piñón sin pasar a andar en ningún momento y ya veréis la evolución de las piernas eso es increíble luego cuando tú te enfrentas a una ultra tienes que meter 50 60 80 kilómetros la pierna está acostumbrada a no limpiarse entonces ella es capaz de regenerarse muy bien muy bien se va regenerando se va regenerando y si tú encuentras tu ritmo óptimo tu ritmo óptimo de qué de que yo que sea así es el kilómetro a 6 35 30 lo que sea tú encuentras tú tu ritmo óptimo en el que lleva las pulsaciones bien medidas y todo entonces ya no hay miedo aguantas 10 kilómetros extra lo que te toque vale y ya está vale bueno pues ya cierro aquí vídeo y voy a darle que si no voy a llegar hola que si no voy a llegar arriba al pulverseo puede llegar a ver de día llego no pero luego vuelvo a las 7 o las 8 de la noche o sea que tela así que venga voy a darle caña i